¡Hola amigos de YouTube! Sean bienvenidos a otro nuevo vídeo. Pues aquí tenemos lo que sucedió esta noche después de que se cerrara el cuarto tierra como sabemos pues ahora Agustín forzosamente tiene que dormir en cuarto mar y vamos a ver un poco de lo que sucedió justo momentos antes de esto y terminó la prueba de conectados y pues bueno adentro vemos ya a Brigitte ya lista para dormir mientras tanto afuera estaba Karime estaba Karime platicando con Agustín este de su recibimiento que es bienvenido aquí y Agustín en la de sí lo que pasa es que pues yo viví en la suite pero pues tuve unos problemas económicos y pues me vino a rentar acá solo pero pues ya tuve problemas con el dueño y por eso es que ahora tengo que ir a dormir aquí a cuarto mar y haciéndose una simulación como de que como si fuera la vida real y que va cambiando de departamento y pues se comenta que pues tiene que estar que tiene que pagar tarjetas y demás que es muy muy complicado pero bueno esto fue un poco de lo que dijo nueve nuevos comienzos si tres semanas ahí tres acá y dos más acá a ver qué pasa dos allá tres y media y bueno y comenta Karime que ya estuvo dos semanitas ahí arriba en la suite y bueno le dicen que es bienvenido aquí en la habitación le vemos como entra ya Agustín ya está ahí esté acomodando su cama diría quien diría que Agustín quedaría también en esta final en esta habitación después de todo lo que sucedió siento que si se anda colando a la final ahí llega ya le dice que guarde silencio porque está gala y con gala no se puede porque te hace esto una llave y bueno quien diría imagínense a Agustín recuerdo que en un inicio no le caía nada bien Cian ni Agustín ni a potro a ninguno de los dos les gustaba este la actitud de Cian el cómo se comportaba hasta lo despreciaban y ahora terminaron durmiendo juntos pues bueno ahí está Agustín poniéndose cremita en los pies Cian perdón ahí está Agustín a un costado proceden a dormirse y pues bueno ahí estaban los forcejeos ya hasta que Brigitte terminó por irse a dormir después se levantó y quiso hacerle una bromita a Cian ahí vemos cómo se va acercando y le mete un almohadazo Cian ya durmiendo y de repente siente la almohadazo ahí de Brigitte y pues ya Brigitte se va a dormir